Yo aquí sigo, contra de lo establecido, contra del capital, mira defecando en tu oído y sin ti voy, a jugar con lo prohibido, así como jugaba cuando yo era muy chico. Yo aquí sigo, contra de lo establecido, contra del capital, mira defecando en tu oído y sin ti voy, a jugar con lo prohibido, así como jugaba cuando yo era muy chico. Soy distinto a tu cultivo, desobediente y agresivo, amigo del amigo y enemigo del cretino, bebiéndome el peligro de milagro sigo vivo, solo creo en lo que veo y en lo que veo lo dudo, porque todo tiene un truco, por eso cambié mi rumbo, para no sentir el menosprecio de tu fruto, el mismo que me fumo para relajar mi mundo. Y entre tanto hurto, al gobierno yo lo escupo, para falsos ya no escupo, en mi tiempo tan confuso, que al amor vistió de luto, por lo tuyo, por lo mío, la verdad ya no confío en nada, ya nadie me engaña, ni sus putas leyes, ni sus cuentos de atalaya. Allá en la pantalla vaya y vea que no hay nada, no es culpa de la tele si usted decidió mirarla, la historia de su tanala que confundía mangana, pero digan lo que digan, yo no bajaré mi guardia. Aquí sigo, contra de lo establecido, contra del capital, mi rap defecando en tu oído, y sin ti voy, a jugar con lo prohibido, así como jugaba cuando yo era muy chico. Yo aquí sigo, contra de lo establecido, contra del capital, mi rap defecando en tu oído, y sin ti voy, a jugar con lo prohibido, así como jugaba cuando yo era muy chico. No me olvido, del camino recorrido, el que me ha enseñado tanto, que de tanto me he perdido, no sé cuánto falte para quedarme dormido, pero mientras pase eso, yo defecar en tu oído, escribiéndome la vivo, en contra de lo establecido, a la bandera yo la tiño del color de tu egoísmo. Político, cínico, ya párale a tu circo, no, soy parte de tu democracia, ni tu lucro, sigo siendo el mismo que no sabe ni lo sigo, el que tu disgusto hizo que no estés a gusto, mi letra no censura ya que la bala no le huyo, y no es el puto orgullo, es el alcohol que me hizo crudo. En el papel construyo estos textos que me fumo, yo no pierdo el tiempo, el tiempo me ha perdido el rumbo, pero en este asunto sigo respetando el hip hop, no sé si me explico, pero el hip hop es mi mundo. Aquí sigo, contra del establecido, contra del capital, mi rap defecando en tu oído, y sin ti voy, a jugar con lo prohibido, así como jugaba cuando yo era muy chico. Yo aquí sigo, contra del establecido, contra del capital, mi rap defecando en tu oído, y sin ti voy, a jugar con lo prohibido, así como jugaba cuando yo era muy chico. Yo aquí sigo, sí, es el peor, desde Nayarit, con humildad es el hip hop. ¡Suscríbete al canal!